¿Puede ser el Fog? ¿El Fog? ¿El Fog? ¿El Fog? ¿El Fog? ¿El Fog? ¿El Fog? Sí, ¿no? Sí, vaya, por lo del Fog. Lo ponen mucho. Lo del Fog. También el Fog britán. Bueno. Mirad. Está bastante así chulo el póster, aunque no han utilizado mucha simbología de la específica. Aunque lo de los pies y eso sí, me parece muy bien. Y, en general, aquí en algunas cosas de estas podríais haber puesto el porqué, aunque ahí lo comentáis también. Y los objetivos, pues están más o menos bien. Bien. Los objetivos están bien, pero eso, que a lo mejor algunas cosas las podríais haber especificado un poco más. Lo que más me extraña de esto es que hayáis puesto tan poco tiempo que se lo había comentado él, tan poco tiempo dentro de objetivos. O sea, actividad física, dentro de objetivos, muy poco tiempo. Solamente 30 segundos. Yo... Tenéis que intentar cualquier juego que tenga mucho más tiempo. Daros cuenta de 10 minutos, que solamente como cumpliendo el objetivo ya es 30 segundos. Pero, en general, está bastante bien y así está chulo. Sí, bueno, nosotros los 30 segundos lo hemos calculado por persona. Sí, sí, es así. Es así como hay que calcularlo, por eso digo. Vale. Sí, sirve como poco. Pues venga, empezad que tenemos poco tiempo. Ahora hay 18 y acabado. Venga, hay 18. Venga. Vale. Chicos, chicas, buenas tardes. Somos Marina y Eduardo y a continuación vamos a hacer el fuego de las rayuelas. Bueno, previamente a que Marina explique las reglas que hay que seguir, los objetivos que vamos a trabajar son los siguientes. El objetivo motor es desarrollar la coordinación pisomotora, la agilidad y la motricidad gruesa. El objetivo de consecución es desplazarse saltando con unas piernas realizando el recorrido, volver y coger el objeto que se lanza y el objetivo final o el objetivo meta es realizar el recorrido antes de que lo consiga otro equipo. fallo técnico. Las normas que tiene que seguir el juego son muy simples. Es un juego que es de relevo en el que la primera persona tiene que lanzar la pica, aunque eso no es una pica, la invierla y tiene que intentar colarla dentro de un aro. ¿Qué pasa si no consigue colarla dentro de un aro? Pues que tiene que repetir el intento hasta que lo consiga. Una vez que ha conseguido lo citado anteriormente realiza el recorrido a pata coja, en el último aro realiza un giro de 180 grados y vuelve realizando el mismo recorrido recogiendo la india. Luego, si el pie se apoya en un aro que no corresponde se vuelve a empezar y si a salta hay un aro la jugada se anula. Y luego, cada vez que el compañero vuelva al inicio se gana un punto y gana quien más puntos consigue en 5 minutos. Los grupos son de 6 momentos, aunque habrá 2 o 3, que habrá unos 7 y ya está. Así que nos ponemos por grupo del 6. Venga vamos. Vamos. ¡Socida! A mi. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Socida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me has pillado haciendo así? ¿Estamos? Venga, una, dos, tres. Venga, una, dos, tres. Venga, una, dos, tres. Venga, una, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a tener una variante nueva! Ahora este corrido de guila lo hacemos con la pierna derecha y el de vuelta a pie izquierdo. ¡Vale! ¡Venga pues! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! También terminamos con el escenario ¡Aplausos! ¡Vale chicos! ¡Aplausos! 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 ¡Aunmario! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Aplausos! Vamos a hacer el recorrido de... mirándome a mi, y el de vuelta mirándome a atrás ¡Aplausos! A la vez, ahí empezamos uno, dos, tres ¡Hera! ¡P dado adentro! ¡¿Hera a lugares sollteo te darías una penapta? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Mócate monte 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 de bunerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!